¿Cómo están? ¿Cómo les va amigos de las redes sociales de la ilustre Municipalidad de Iquique? Los saludamos cordialmente en esta jornada, lo invitamos rápidamente que comience a conectarse y a compartir por favor esta transmisión para que más y más Iquiqueños vivamos este nuevo capítulo de La Tirana en Casa 2020, jornada de día martes 14 de julio, estamos ahí a horas nada más de vivir un nuevo 16 de julio donde la ilustre Municipalidad de Iquique, por supuesto RTC Televisión y la radio Municipal han preparado una programación especial, esto ya viene desde la semana pasada y nosotros también con este capítulo donde conversamos día a día a esta hora con distintos amigos, bailarines, dirigentes, personajes de esta fiesta mariana, la más grande del norte del país. Los saludamos a cada uno de ustedes, a todos los amigos que se conectan, compartan esta transmisión y también a los amigos que nos ven a través de RTC Televisión. Nosotros vamos a estar con este programa hasta mañana, mañana será el último capítulo, mañana miércoles 15 de julio y también estaremos con un programa especial a partir de las 22 horas. Todos invitados a conectarse a las redes sociales de la Municipalidad de Iquique, lo vamos a estar acompañando para que usted se quede en casa. Mañana a las 10 de la noche vamos a estar en distintos puntos llevándoles también esta cobertura para que usted precisamente se cuide y se quede en su casa. Vamos a saludar rápidamente a quien nos acompaña el día de hoy. Hemos tenido grandes invitados, pero el de hoy definitivamente es un lujo poder tenerlo. Él pertenece a la Diablada Siervos de María. Él es conocido como el Manicero. Sí, ha dedicado toda su vida a la religiosidad de manera popular, pasando por diversos bailes religiosos en su juventud y posteriormente siendo el fundador de la Diablada que hoy lidera. Escuche bien, a sus 94 años ya ahí aparece en pantalla. Nació en el sector de la Plaza Rica, barrio tradicional, por supuesto, de nuestra ciudad, que indudablemente se liga con la fiesta de la tirana. Es reconocido por sus pares, obviamente, por su destreza, fuerza que expresa al bailar a pesar de su edad. Es un personaje en cuanto refleja el sentir de un pueblo, pero también porque su propia historia retrata la estrecha relación entre la fe, la tradición de nuestro norte grande. Está ahí junto a nosotros, Caporal Vitalicio. Era que no, reiteramos la edad, no es por tirarle los años, pero qué honor poder tenerlo, 94 años, joven aún. Don Héctor Tito Rodríguez. Don Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, con el favor de Dios y gracias por la entrevista que me ha dado esta invitación. Ya, claro, para la paladaria, como repito, ¿sabes? 94 años que estoy bailando en la tirana. Y en las iglesias donde he sido invitado, va también, va, no digo yo, todas las iglesias, la Plaza Rica, precisamente, donde nací yo, ahí también voy con gracias a Dios. Y a la Virgen del Carmen, la Virgen María. ¿Cómo está usted, don Héctor? Le quiero preguntar, primero que todo, su salud, su entorno familiar con todo lo que está pasando, con este COVID-19? Mire, de la salud, estoy bien, estoy bien. Con la Virgen que le da siempre, estoy bien. Con la familia también, con mis hijos, mis hijas, sí que estoy, con mis nietos, todo aquí en la casa de la hija, entonces, estoy bien. Ahí está, en su casa, entiendo, y con su familia, ¿no? Sí, en la casa de la hija, estoy en este momento. Ya. ¿Cómo se llama su hija? Rosana Rodríguez. Perfecto. Qué bueno, don Héctor, que esté con salud. Me imagino cuidándose, no salen a mucha parte, ustedes tampoco, ¿no? No. No sé si yo, a esta edad ya, tengo que estarme no tan tarde tampoco. Claro. Me cuesta no tan tarde, no, no. Hace mucho frío. Hace mucho frío, para mí ya, a las seis de la tarde ya estoy casi en casa, me guardando. Igual que yo, sí, guardadito ya. Oiga, don Tito, cuéntenos un poco, ¿desde cuándo empezó a bailar? ¿A bailar? Empecé yo, son 94, 92 años, mamá, que estoy bailando, bailando, bailando. De dos años bailando en la fila ya, porque antes mi mamá me vestía en la tirana, me vestía con el traje chuncho, de chuncho. Así que, y después, esos dos años, pasaron los años ya, bailé, un baile moreno también, pues. Coña Elena Sagan, ya, llevo un baile moreno, como yo vi en la Plaza Rica, entonces yo todavía estaba, vivía ahí, pues. De la Plaza Rica, en un conventillo que, ya no existe ya esos conventillos, ya, aunque ya le cambiaron el nombre también a los conventillos. Ya no existe ese conventillo, ya, pues, yo nací en la Plaza Rica, en la Plaza Rica, digo yo, porque es un pasaje. Oiga, de los dos años, una tradición, o sea, usted recién estaba empezando a caminar, a aprender a caminar, y ya estaba bailando ya. Correcto, ya estaba, ya, porque nosotros, cuando éramos chicos, mi mamá bailaba chuncho, entonces yo, como no nací yo, ella dejó de bailar, pero me veía a vestirme en la tirana. Antes a uno lo vestía en la tirana, ¿eh? Con traje. Claro. Adelante la Virgen ahí. Y de ahí, don Héctor, usted no paró más de bailar. ¿El año pasado bailó también? No, el año pasado yo no bailé ya, porque yo me siento cansado ya, me siento cansado. No cansado, no, cansado, y no, que ya, ya, es que yo soy, ¿cómo se llama el título? A Marcelo, 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 el campeonato que hay ahora en la de Alá, o sea, es Marcelo, Marcelo Araya. Perfecto. Oiga, don Héctor, bueno, y vamos a seguir conociendo un poquito también parte de su historia. La gente, invitamos a que comparte, tenemos un tremendo lujo poder conversar con don Héctor, lleno de vida, contándonos su historia. ¿Por qué le dice manicero, don Héctor? Yo, porque yo, resulta que en el conventillo donde llegó a vivir, llegó a vivir un manicero que antes tenía como máquina, máquina ferrocarril así, pero de lata, y ahí calentaban los manillos, entonces yo le llevaba a empaquetar. Y cuando estaban haciendo el 1938, que estaban haciendo el kiosco, el kiosco de la plaza de Ica, que está en la plaza de Ica, el kiosco que llegaban los músicos ahí todavía, ¿no se acuerdan? Sí, claro. Ahí, entonces ahí había arena, y cuando me daban a mí maní, lo tiraba en la arena, porque antiguamente el maní era con cáscara, con cáscara, que uno mismo lo partía y se comía el maní. Entonces, yo lo tiraba ahí, y como niño, y un día le dije a mi papá, oiga papá, fíjese que los, claro que los niños, igual que yo, chicos, y teníamos 12 años, 14 años, entonces, oiga papá, los codos me están diciendo, no le hagas caso, no le hagas caso, le dije a mi papá. Y después pasaron los meses, oiga papá, me siguen siendo manicero, no le hagas caso, y me ve con chachata, no le hagas caso, así que no le hagas caso yo, porque, y que ahí con el manicero, hasta en mi trabajo, en Santiago, que yo oía con mi hija, me pusieron, manicero me gritaban, está en Santiago. Imagínense. Ahí está el maní. Que estaban, que habían estado en el caniquí, que me trajo, y me ven pasar por la plaza ahí, en el ministerio. Traspasó frontera. El ministerio ahí, me gritan del segundo piso, manicero, y mi señora, que en paz descanse, oye, en todas partes, dice el manicero, no, debe ser un conocido, un subficiario, y no, pues, era un coronel, un general que había estado acá, haciendo cursos en esos años, y me gritó, manicero, del segundo piso del ministerio, en Santiago, en Santiago. Así que, y no, pues, cuando, que subiera, que subiera al segundo piso, yo subía al ministerio, que, pues, era el general, ya no me acuerdo, ya lo sabía, en esos años. Y me, como, como pasaban, pasaron acá, hacer cursos, yo, en el grupo uno, porque el grupo uno, los cóndores están en los piso, en los piso. Ajá. Después, después de jugar chocumata, en el estado, no. Oiga, don Héctor, bueno, yo le preguntaba, usted baila desde los dos años, o sea, 92 años bailando, increíble historia, teníamos que contarla acá, recordarle a la gente que yo estoy en mi casa, don Héctor en la suya, en esta conversación diferente, aquí en la Tirana, en casa, 2020. 2020. Pero, usted no bailó el año pasado, pero sí asiste a la fiesta, ¿no? Sí, asiste a la fiesta, yo, a mi edad, me pongo mi camiseta, porque tengo una camiseta, con el distintivo acá, así, con la camiseta roja, y me, está el cuello con la camina. ¿Va con su familia, me imagino? Sí, con mi familia. Vamos a revisar algunos mensajes, nuestro querido director, ahí nos va a ir lanzando mensajes que nos llegan, don Héctor, en vivo y en directo a todos los amigos que nos ven a través del Facebook Live de la Municipalidad de Iquique, comparta, comente también con nosotros, estamos conversando, conociendo historias de fe. A esta hora, mire, don Nelson Collado dice, grande don Tito, ahí lo saluda. ¿Qué más? Roxani Cruz, ahí nos entregan sus saludos también, Claudio Quispe Rojas, la tirana, dice, en casa, distintos saludos que nos llegan a esta hora, Felipe Andrés Wenulaf Roble, dice, buenas tardes, Manicero. Ahí lo saluda la gente, a esta hora estamos leyendo mensajes de todos ustedes que nos llegan a esta hora a través de nuestra transmisión. Bueno, Nicol Burgos, ¿cómo te va, Nicol? Dice, ¿por qué le dices Manicero? Ahí nos contaba la historia don Tito de primera fuente, también. Evelyn Mancilla dice, mi papi grande, Evelyn Mancilla. Ahí lo saluda también. Estamos revisando mensajes y saludos a esta hora. Oiga, don Tito, vamos a seguir conversando a esta hora aquí en la tirana en casa. Es muy importante también poder esto traspasarlo a la familia, ¿no? Cuéntenos un poco su relación que tiene con la diablada que se fundó en el fondo y la relación que tiene incluso con otras diabladas, específicamente de Bolivia. De Bolivia. De Oruro. De Oruro. Ah, le sacaron el audífono. Sí. ¿Me escucha ahí, don Héctor? Muy bajo. Muy bajo. Pónganle el audífono mejor, don Héctor. Claro. El sonido más directo. Estamos conversando a esta hora con el Manicero, el grandón Tito Rodríguez de las Diabladas Siervos de María. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Maravilloso. ¿Quién le sacó el audífono? ¿Quién se lo sacó? Mi nieto, ¿qué tengo que hablar? No, le dije a los nietos que vayan a almorzar ahí, que no le dejen el audífono ahí, tranquilo. Oiga, don Tito, le repito la pregunta. ¿Por qué se fundó la Diablada? Cuéntenos un poquito. Y la relación que tiene también con otras diabladas, incluso de Bolivia. ¿La primera diablada? Sí. La va a dar al 57, con Gregorio Bórdenes, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque yo paraba allá, porque era peluquero, pero tenía la peluquería ahí en Tarapacá. Y yo paraba ahí nomás, porque antiguamente las, ¿cuántas se llamaban las micros que habían, que reponían, pasaban por ahí por Tarapacá, para subir a los, al, ¿cuántas se llamaban por ahí por Serrano? Y entonces nos daban vuelta ahí, porque por Tarapacá hasta arriba, hasta 21 Mayo nomás, tuvían los vehículos, porque ahí está, era el cerro. En Tarapacá con 21 Mayo. Entonces volvían a su... para el hospital por Serrano. y después regresar y pescar el 21 mayo, así una cosa así, entonces yo me sentaba, no sé, se entretenía mismo, se entretenía en la peluquería, entonces supo que yo me había retirado de los pieles rojos cruzados, entonces, oye, formé un baile, ¿qué baile?, entonces, como ya digamos, viste ya la, la de Oladio Grudo ya, que ya yo mismo la atendí en la, porque yo fui bombero de la número 8, ahí llegaron los, ahí llegaron los músicos, y unos bailarines, hombres, y las chiquillas, las paisanas bolivianas, llegaron al hotel, al hotel que estaba en Tarapacá, hotel España, que se llama, había un hotel antiguamente en Bajo, antes de llegar a la plaza, un hotel España, ahí, yo la iba a buscar a la chiquilla, en un vehículo, incluso un vehículo, una libre chica que teníamos, a las cuatro de la tarde, para, para ensayar, ahí en la bomba número 8, que estaba en Tarapacá, en la esquina, y que ahora, ahora, es un hotel ahora, pero ahí está, los, éramos, éramos, yo era bombero, bombero de la compañía, teniente, teniente máquina, le llamábamos a nosotros los, los que teníamos que estar a cargo, los carros de la bomba, y la chiquilla de bombas de agua también, ya, entonces, ahí, ahí llegaron a las mujeres también, y ahí lo ensayamos, y a mí me invitaron a ensayar, ella también, me invitaron a mí, a ensayar, que ensayara, y a escuchar la música en esos años, por primera vez, con la banda boliviana, de agarradores, agarradores, esos años, no se escucharon, acá en la tirana, todavía no se escucharon, esas bandas, en la tirana, ah, mire, así que, así que, agarré yo, y después, Goyito, me fue, formé una de hablar, ¿qué de hablar? me dijo, una de hablar, un baile de hablar, lo acompañé yo, así que, yo ensayaba, yo ensayaba a los bailarines en un conventillo, como le digo yo, después estaban las, las cuyacas, estaban las, ahí mismo en Tarapacá, por la frente, sí, ahí también la ensayábamos, porque ya, la gente de la, de la, de ahí, de la, ¿cuánto se llama?, del conventillo, o sea, era muy, muy, a las 10 de la noche, le metíamos muy, así que, me fui a las cuyacas, que estaban ahí al frente, en Tarapacá con 21, en Tarapacá con 12, así que, formé ahí, después, como dije, vuelvo a repetir, la primera de hablar de, de, de Chile, que la, como le llaman ahora. Qué bonita historia, eh, bueno, y esto, usted decía que estaba la banda también de Oruro tocando, ¿y cómo llegó, llegó esta banda de, de Oruro, de, de Bolivia, acá a estas tierras? Es que llegó con la, como le digo yo, llegó con la, con la boliviana de, de Oruro, que llegaron los hombres, los hombres llegaron a la banda número 8, ¿Ya? Aquí en ahí, Juan Martínez, y las damas al hotel, al hotel España, que estaba en, en Tarapacá, abajo, a una cuadra de, de la plaza, a las 4 de la tarde, yo lo iba a buscar, a la, a la chiquilla, para ensayar, para ensayar ahí, porque se, se presentaban en, en el estadio, se presentaban a, a las 7 de la tarde, ya, hasta las 10 de la noche, en el estadio, y ahora es que está siempre en cancha. Oiga, don Tito, cuéntenos un poco, bueno, ahí hablábamos de sus nietos, está en la casa de su hija, su familia también, me imagino, ha seguido esta, este legado, ¿no? Eh, a, a, de fe, hacia la chinita. Mi señora bailó Piles Rojas, pero de La Pampa. ¿Ya? Era de la oficina, ella, de Ireiro. Entonces, en La Pampa, había, había Piles Rojas, así que, ella bailó ahí, bueno, en el baile Piles Rojas. ¿Y sus, y sus nietos, sus hijos, también siguen esta, esta tradición? No, mi hija sí, mi hija bailó en el baile que yo dirigí en sus años. Ya. En la viola, ¿no? Sí, yo le bailo. Perfecto. Oiga, don Tito, eh, ¿cuál es la motivo, la, la motivación? Hablábamos ahí, eh, en la interna, ahí con el equipo de producción, que, que usted incluso hasta no puede entender por qué este año no hay, no hay tirana, no se puede subir, eh, porque está este problema sanitario, este virus que está afectando al mundo. ¿Cuál es su sentimiento hoy, eh, don Tito, eh, de haber estado siempre presente y este año no, no se puede por un tema mundial? No, tengo un sentimiento grande que tengo yo dentro de mi cuerpo, mi pensamiento que, ¿cómo no va a haber fiesta en la tirana cuando todos los años había fiesta en la tirana? Claro. Yo lo que tengo en el corazón mío, como le digo yo, que no, si no va a haber, ya, si no va a haber, pero la, la, la música y la iglesia que van a estar cerradas en la iglesia, no, 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 no. Siento mucho yo lo que, lo que está pasando con la, con la peste, con la, con lo que ha llegado ahora acá, al norte también, de Chile. Este virus, este COVID-19, tenemos que cuidarnos. Usted también, don Tito, cuídese mucho. Vamos a revisar algunos mensajes rápidamente, ya para despedir a don Héctor, que nos ha acompañado el día de hoy. Un honor poder conversar con usted. Ahí está. Dice Lili Valencia, ojalá se grave esto de Historia para Nuestro Iquicoe, de voto de la Carmelita por siempre. Sí, Lili, esto queda ahí en el Facebook de la Municipalidad, para siempre. Para que ustedes también lo puedan compartir y, y viralizar esta conversación. Nelson Collado dice, a nombre de la gran familia Percusión Ciervos de María, le enviamos saludos a su gran caporal, don Tito. Ahí le envían saludos también de distintas agrupaciones. Por ahí, Maxi Pastene Velázquez dice, saludos, don Tito, grande mi caporal. El cariño de la gente. ¿Cómo toma el cariño de la gente, don Héctor? Hay un cariño muy grande que recibo yo, que estoy recibiendo en estos momentos, de parte suya. Es algo que me... Pero que siento yo que no voy a bailar ya por mi edad, por mi edad, digo yo, noventa y tantos, noventa y seis, noventa y cuatro años, que, que tengo yo ya, digo ya no, no puedo, no, 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 no es que haya poder estar con ellos, pero estar... Ah, ¿no están en la tirana en el baile? Sí, pero tengo que estar mirándolos, por lo menos ellos, como he mirado esos bailes también, que ha cambiado eso, así que el otro, a los caporales, no voy a nombrar caporales, ni baile, le darles el nombre en estos momentos, porque veo distintos bailes, como bailan hoy en día. Las damas, las damas, digo yo, mujeres, bailan distinto a los que bailaban antiguamente. Los caporales, o las caporales, también, toman otro sentido con el baile religioso. Claro, ha visto usted la evolución, de cómo ha ido cambiando también, y quién más que usted que conoce esta historia. Más saludos por ahí, Luis Ignacio Soto dice, mi tata siempre fiel a la chinita. Por ahí Alejandro, también, D.B.J. Los Torrico dice, saludos de parte mía, a mi caporal, don Tito. Don Héctor, le quiero agradecer, le mando un abrazo grande, en nombre de todo el equipo de la Municipalidad de Iquique, habernos permitido poder conversar con usted, para nosotros es un honor, poder conversar con alguien que está ligado 92 años, a la fe de la chinita, don Héctor. Gracias, gracias por las invitaciones que me has dado, para salir al aire, tanto en la radio, como en la televisión, muchas veces también, gracias, gracias por esta presentación que me ha dado mía, para que mis bailarines, bailarines, y bailarines de otros bailes que me han conocido a mí, le doy las gracias y un saludo, un saludo a todos los bailarines, y sos simpatizantes de esta religión. Y que viva la chinita, ¿no? Viva la chinita. Tremendo, un grande don Tito, el manicero, un gran ejemplo, para todo el norte grande, un ejemplo de fe, un ejemplo de emoción, de dedicar toda una vida, ni siquiera una parte, sino toda, toda una vida, la fe, ligada por supuesto a don Héctor, que hoy también nos permitió poder conversar de manera, pero espléndida, el día de hoy en este La Tirana en Casa 2020. Tremendo invitado, gracias don Héctor, un abrazo grande. Igualmente, pues gracias, gracias a todos, y un saludo a todos, a todos los capurales, bailarines, y personales que le encanta, lo que es La Tirana. Ahí está. Junto a nosotros, entonces, don Héctor Tito Rodríguez, caporal vitalicio, conversando a sus 94 años, con el Facebook de la Municipalidad de Iquique, y también con RTC Televisión. La invitación es para que siga conectado a Twitter, a Instagram, al Facebook, bueno, a YouTube de la Municipalidad de Iquique, estamos con esta programación especial, también a Radio Municipal y a RTC Televisión. Mañana estaremos con el último capítulo de este, Historias de Fe, aquí en La Tirana en Casa 2020, a las 3 de la tarde, y luego, durante todo el día, estaremos con una programación especial, también, y a las 22 horas, lo esperamos también por esta plataforma, para hacer la previa, esperando la medianoche, vamos a estar con contactos, conversaciones, más historias, y mucho más, mañana a las 22 horas, a través del Facebook de la Municipalidad de Iquique, gracias por vuestra sintonía, nos escuchamos, nos vemos mañana, un abrazo, cuídense. ¡Gracias! 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 Gracias!